Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú. Es un verdadero gusto, es un instante feliz y santo el poder estar con ustedes, compartiendo una lección más de un curso de milagros. Los saluda Corina Garrido desde Lima, Perú. Qué gusto mi Cori, veía verte, de escucharte después del día de ayer. Hoy toca la lección 184 y es una lección, como tú me decías Cori, es una lección muy fuerte, es una lección muy poderosa, es una lección que te empodera realmente, ¿no? O sea, es para que te lo inyectes cada segundo, ¿no? El nombre de Dios es mi herencia, tal cual. Adelante mi Cori Bale. Bueno, como ya le había mencionado a mi bella y amada Jenny, es una lección para mí muy fuerte, ¿no? Porque nos lleva a que nuestra conciencia en verdad despierte y esté atenta, ¿no? Y clara respecto a lo que significa el nombre de Dios o conectar con la unidad que es Dios a lo que nos invita. En el día de hoy, la lección nos dice que el nombre de Dios es mi herencia. Vamos a desentrañar, entonces, lo que nos trae la lección. Lo primero que se nos explica es que en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, hermanos, nosotros vivimos a base de símbolos, ¿no? Y que hemos, este, y en nuestra comunicación, en nuestro mundo, en nuestra condición de seres humanos, hemos inventado un nombre para cada cosa, para cada persona, para cada situación, para cada característica. Pero al hacerlo, de pronto, perdemos, hemos perdido de vista que cuando nombramos o asignamos un nombre a algo o a alguien, lo que hacemos es individualizarlo y separarlo. Y por lo tanto, reforzamos con esto, reforzamos con esto la idea de la separación. En verdad, el lenguaje es una construcción humana, el lenguaje es un producto social. Pero en esta construcción social estamos manifestando lo que en este plano experimentamos, ¿no? Estamos acá experimentando, transitando la separación, pero esa es una etapa, una fase de aprendizaje. Eso también nos dice la lección el día de hoy. Pero lo primero que quiero que tengamos presente es que estamos nosotros habituados a nombrar cada cosa, a nombrar a cada ser, y al hacerlo le creamos una individualidad. Y eso refuerza, viene a reforzar esta idea, esta fabricación de nuestra mente de que yo estoy separada y que todo lo que yo veo fuera es distinto a mí y no forma parte, no es una unidad conmigo, sino cada uno tiene una respectiva individualidad y en realidad estamos segregando, dividiendo la unidad. Ahora, ¿qué se nos va señalando en la lección, no? Que al individualizar, ¿no? Ese espacio que se crea entre cada ser y cada cosa que vamos mencionando, en ese espacio, ese es el espacio que le damos a las percepciones. Ahí habitan las percepciones. Ahí habitan esas ilusiones donde creemos que esto puede ser algo distinto y separado de mí y que me puede incluso amenazar o dañar. Y al nombrar fragmentos, creamos, seguimos creando, reforzando justamente esta idea falsa de la separación, ¿no? Aquello que venimos a desentrañar al momento de despertar, darnos cuenta de que eso, de que ahí hay un, en realidad hay un engaño, hay un engaño, hay una ilusión. Pero de pronto necesitamos, en esta etapa o en esta fase de aprendizaje, necesitamos de las palabras, necesitamos de nombrar cada cosa. Sin embargo, con el día de hoy, hermanito, se nos está invitando a que si bien es cierto, nos hacemos conscientes de que nos puede resultar útil en el mundo nombrar a las cosas, identificarlas con un nombre, pero que tengamos la conciencia y elevemos nuestro estado de conciencia y entender de que esa separación que nombramos en realidad es ilusoria y que en realidad hay una unicidad, una unidad que viene dada por la fuente de la cual procedemos. Cada uno de nosotros, a cada hermano que nosotros nombramos, le ponemos un nombre y al nombrarlo pensamos que es distinto de mí, en realidad Él es uno conmigo, uno en el Padre. Y eso es lo que, cuando decimos el nombre de Dios es mi herencia, es reconocer, más que decir que Dios tiene un nombre como dijo Jenny, acá en la lección también nos dicen, en realidad Dios no tiene nombre. Y las distintas cualidades en las que identificamos al Hijo de Dios, a nosotros mismos, las nombramos, pero en realidad forman parte de un todo, o sea, somos uno con esa fuente de amor y paz de la cual procedemos. Entonces, estamos en una etapa en la que de pronto nos es útil, nos sirve, pero ya estamos ahorita en un estado, en un momento en el que ya nos abrimos a esa conciencia de que en mi ser y en mi esencia, yo no estoy separada de la fuente que me creó, de la fuente de la cual procedo. Yo soy una con esa fuente, yo soy una con ese amor, con esa paz que me dio vida, que me invitó a esta vida eterna, y con a mí y a mis hermanos, que mis hermanos no son algo distinto de mí, todos hacemos una unidad con nuestra fuente, con nuestro Padre, con ese amor y esa paz de la que nosotros hemos sido, de la cual hemos procedido, ¿no? Entonces, se nos dice, ¿no? Cuando llamamos a un hermano por un nombre, el nombre básicamente lo que hace es identificar el cuerpo, pero ya, ya estamos entrando en la conciencia de que no, ya no estamos, ya nos damos cuenta que habíamos estado en una trampa de doble negación, porque yo cuando lo nombraba, para mí él estaba separado de mí, pero también a él le hacía, yo le reforzaba la idea y la creencia de que efectivamente él está separado del resto de sus hermanos y obviamente de mí, ¿no? Entonces, ahora ya vamos entendiendo que no, que esa separación, que esa individualización que hacemos con el nombre en realidad es una creación humana, es una fabricación humana, pero que no es la verdad, porque nosotros no somos el cuerpo, no somos el cuerpo, no, identificarnos con el cuerpo es vivir en un engaño, somos ese amor, el amor al que procedemos, somos uno con nuestro padre y entonces todavía necesitamos los símbolos del mundo, pero ya nos vamos, ya estamos conectando con esa, en mi interior, con esa conciencia, con esa esencia que soy y digo, bueno, si bien en este mundo yo necesito un DNI para organizar la vida que estamos llevando en este plano, eso no significa que yo estoy separada de mi padre, y que estoy separada de mi hermano, y que hay hermanos que sí puedo amar y otros hermanos que no puedo amar, no, todos somos hijos de Dios y todos compartimos esa esencia y todos hemos recibido esa herencia, la herencia de esta vida eterna en única y siempre en unión con el padre, no separada. se nos pide en la lección de hoy hermanitos, que a pesar de que utilicemos los nombres porque no son útiles, por conveniencia, que no nos olvidemos de que somos, que estamos siempre junto a Dios y somos uno con él. Mis hermanos, todos, cada uno de mis hermanos, la afiliación somos una, somos el hijo de Dios y somos una con nuestro padre. Y Dios no tiene nombre, ya lo había mencionado Jenny, ya lo había también vuelto a decir yo, Dios no tiene nombre, pero sin embargo, ese entendimiento, cuando hablamos de pronunciar el nombre de Dios o invocar a Dios, es la lección final, la lección final de que todas las cosas son una, todo en ese universo es uno con Dios. Somos y procedemos de la misma fuente y somos una en ella, no podemos ser sin ella y somos como ella. Y así como el día de ayer en la lección se nos mencionó que el nombre de Dios, invoco su nombre que es el mío propio, ahora estamos en el siguiente paso, ¿no? El nombre de Dios es mi herencia, porque soy una con él y al reconocer esta verdad, se disuelve, se disuelven las falsedades, se disuelven las fabricaciones, se disuelven los miedos, se disuelve la oscuridad. Y empezamos a, efectivamente, habitar, ¿no? Ese lugar, el cielo, ese lugar al que llamamos cielo, que es básicamente ese instante en el que somos conscientes de la unidad, de que nunca nos hemos separado de nuestro creador, de nuestra fuente y que siempre hemos sido una con él. Y que todo lo que hemos visto manifestado era simplemente una fabricación de nuestra mente equivocada, separada de la mente de Dios y que, por lo tanto, era simplemente ilusión. Entonces, nadie que busque el significado del nombre de Dios puede fracasar. Y el significado del nombre de Dios no es que sea un nombre como el que ponemos o asignamos en un registro civil. En realidad, buscar el significado del nombre de Dios es buscar el significado de que somos uno, que somos una unidad, que somos uno con nuestro Padre, que no hay ninguna posible amenaza que nos quite esa herencia hermosa de la vida eterna, que heredamos simplemente por ser hijos suyos y ser uno, uno con él. Entonces, hay en esta lección una oración hermosa que la quiero ahora leer con ustedes y que justamente engloba todo esto que hemos venido, tanto la lección de ayer como la de hoy, lo que quiere nuestro Padre que nuestra conciencia despierta y entienda. ¿Y qué dice? Padre, nuestro nombre es el tuyo. En él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad. Y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuantos efectos padecían tener. Y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho es tu nombre. Tu nombre nos une en la unidad que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. La unidad, la unicidad simplemente es aquella gran verdad y aquello que finalmente constituye esta riqueza o esta herencia por ser hijos de Dios. Realmente, qué lección tan hermosa y tan fuerte y tan poderosa. Y acá en esta radica en realidad nuestra salvación, hermanos, es entender de una vez por todas que nunca hubo ni habrá la separación que en algún momento nuestra mente fabricó. Te cedo la palabra, mi amor, mi querida Jenny. Gracias, Cori. Súper linda esta lección definitivamente. Cuando tú hablabas, yo, la mente va, ¿no? Me decía, ¿en qué momento de nuestras vidas, de nuestras generaciones es que creímos que toda esta ilusión que tú dices, esta historia que vivimos, todos estos cuentos que nos hemos hecho acreedores de decir que esto es nuestra realidad, creímos, ¿no? ¿En qué momento, no? Es que en realidad, como tú lo decías, nosotros venimos a este plano terrenal ocupando un cuerpo, ¿no? Y va a depender al lugar donde llegamos, donde nos van a implantar esos símbolos que tú dices, esas creencias, esas ideas, ¿no? Es más o menos el ejemplo que te pongo cuando jugamos el millonario, ¿no? Tú eliges una ficha y en el millonario hay ciertas reglas que tú tienes que cumplirlas, ¿no? Y de pronto ya terminaste el juego, pero en ese juego hay toda una historia, ¿no? Pierdes, ganas, te caes, te quedas en bancarrota y todo eso, pero la idea de este juego es que tú te diviertas, ¿no? Terminas de jugar y simplemente dejas la ficha, ¿no? Y esto es la ficha que nosotros elegimos. Esto es la ficha que nosotros elegimos. Esto es el cuerpo que probablemente elegimos para estar en este plano terrenal, ¿no? Pero nos programaron para creer todo esto, para creer en la culpa, en la victimeza, en el miedo, en la rabia, en el resentimiento, ¿no? Y eso es lo que ahora se convierte en un círculo vicioso. Lo que yo pienso se manifiesta y lo que yo pienso se manifiesta, lo que yo pienso se manifiesta, ¿no? Y ese pensamiento viene de todas esas creencias que nosotros lo hemos adquirido, ¿no? Y hoy en esta lección te dice, todo esto no es real. Tú eres un ser. Eres el nombre de Dios, es como decir tú eres paz. Eres energía, eres universo, eres alegría. El nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre del amor es mi herencia, el nombre de la paz es mi herencia, el nombre del universo es mi herencia. Es que es tu herencia porque tú eres ese ser espiritual, esa energía, somos esa energía. Nosotros dejamos este cuerpo y esa energía se junta. Por eso es que somos uno, somos uno solo. Porque esa energía, tú eres energía y yo soy energía. Sí, pues hay una separación por este cuerpo, pero somos uno, ¿no? Entonces, yo te invito a que no pienses nada, simplemente como la lección del día de ayer invoca en nombre de Dios, en nombre de la paz, de la alegría, porque es tu herencia. Eso es tu herencia, eso es tu herencia, tu esencia, ¿no? Y vive desde ahí el día de hoy. Ya que estoy en este plano terrenal, estoy con este cuerpo, ¿desde dónde quiero vivir mi día a día? Desde el saber que estoy en este juego de la vida y ya pues voy a jugar, voy a jugar, voy a disfrutar, voy a reír, voy a divertirme. Y poder a través de esta diversión, de esta alegría, de esta paz, de esta felicidad, compartir con mis hermanos, ¿no? Entonces, ya no me voy a enojar, simplemente voy a reírme, ya no voy a estar preocupada por el pasado, por el futuro, porque sé que mi esencia, mi herencia es el amor y la paz. Ya no voy a sentir resentimientos porque todo esto es un juego de la vida, ¿no? El nombre de Dios es mi herencia. Y esa bonita oración que hizo Cori, de verdad, escríbelo y todos los días lo vamos a repetir. Todos los días, Padre, nuestro nombre es el tuyo. En él estamos unidos a todos los seres vivos y a ti, que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es, sino una sombra con la que hemos tratado de nublar tu realidad, ¿no? Esa es la sombra, esa es el nube mental que nosotros tenemos que seguir, que queremos y debemos seguir trabajando. Y justamente lo hacemos con este curso de mirados. Todos los días, date un espacio, todos los días una lección. Y cada lección de verdad te trae mensajes súper benditos, ¿sí? Gracias Cori, gracias a cada uno de ustedes, gracias por estar en este desayuno mental. Mientras más despertemos, más personas van a despertar con nosotros. Si tú ya dejas de ser víctima, sabes que estás en este juego de la vida, estás perdonando constantemente. Te recuerda, el perdón no es, oye, si tú has fallado y ahora te perdono, no, no, no. El perdón es borrar esas ideas equivocadas que yo tengo frente a esta situación. Perdonar es borrar esa creencia. Eso no es real para mí. Es borrar esas ideas equivocadas, ¿sí? A seguir perdonando, a seguir amando, a seguir disfrutando, a seguir con este despertar, ¿sí? Muchas gracias por este día, gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección. Bendiciones, gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Gracias. 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 Gracias.